Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios y aquí a quienes están en vivo por favor si compartieron esta transmisión pongan el número 5 si están presentes pongan el número 1 para saludarlos y bueno les quiero presentar a nuestro invitado de hoy él es Luis Alberto Rodríguez Mastache él es el director general de Simplot México y América y vamos a hablar de cómo ha cambiado la industria de alimentos del food service ¿Cómo estamos mi estimado Luis Alberto? No sé si me escuchas, buenas tardes Claro que sí Miguel, muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí presente y suelte si me estás escuchando claramente Perfecto, te escucho muy bien Pues estimado Luis Alberto, platícame por favor en un resumen ¿Quién es Simplot? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo participan dentro de este sector? ¿Cuál es su core business? ¿Cuál es su oferta de servicios? ¿Me podrías comentar por favor? Sí, claro Simplot es una compañía que tiene su base en Boise, Idaho es una compañía transnacional es una compañía familiar de hecho Simplot es el apellido de nuestro fundador una persona innovadora, emprendedora, impresionante la historia de esta persona es increíble porque es la historia de superación de una persona que a los 14 años salió de su casa sin recursos más que precisamente esta mente emprendedora y cultura de esfuerzo, de trabajo y pues a lo largo de los años lo que hizo fue crear un imperio empezó rentando tierra para poder cultivar papas le fue muy bien en la cosecha volvió a cultivar y empezó a crear un círculo virtuoso la historia contada de una forma muy rápida hace que esta persona cree un imperio tiene hoy una compañía repito, es familiar pero pues es una compañía tremenda básicamente tiene tres divisiones tiene una división de alimentos donde la categoría de papas son papas congeladas lo que nosotros conocemos como papas a la francesa pero la verdad es que hay diferentes cortes diferentes estilos y papas es una de las categorías pero hay papas, hay vegetales hay guacamole, hay frutas entonces esta es la división de alimentos muy importante para la organización hay una segunda división de agroindustria de fertilizantes, semillas y hay una tercera división de tierra y ganado esto es lo que conforma Simplot Simplot una compañía muy fuerte en Estados Unidos y empezó a crecer en el negocio internacional saliendo con diferentes regiones a mí me toca hoy hablar por lo que es México Centroamérica y el Caribe y lo que te puedo decir es que lo que estamos encargados es de hacer crecer las categorías principalmente de alimentos en las regiones que nos corresponden lo que te puedo enfatizar también adicionalmente es y algo que me encanta mucho de Simplot es su cultura es una cultura de valores muy sólidos una cultura con raíces familiares con esta herencia de agricultura es decir esta herencia de el trabajo de no cortar caminos de no tomar atajos sino que para poder tú cultivar y tener realmente éxito pues lo que tienes que hacer es eso ¿verdad? es sembrar dedicar cuidar regar para entonces poder cosechar tremendos frutos perdona perdonen que tenía el mute interesante esto que me dices entonces son una empresa agro industrial están enfocadas en el tema alimenticio ¿qué oferta tienen en México? ¿cuáles son los productos que tienen aquí colocados? ¿cómo está su participación de mercados? ¿en qué canales se venden? ¿cuáles son tus proyecciones para este año? ¿cómo está? platícame un poco de lo que viene y cómo está actualmente la empresa aquí en datos sí totalmente fíjate que nosotros estamos te podría decir enfocados a la industria del food service es decir estamos en el negocio de business to business nosotros pues producimos producimos el producto te hablo de la te hablo de categoría de papas categoría de vegetales y categoría de de aguacate principalmente la categoría de papa es producida en norteamérica estados unidos y canadá la categoría de vegetales es producida algunos son producidos en estados unidos y algunos son producidos en nuestra zona del bajío aquí en la república mexicana y la categoría de aguacate que es producida básicamente en morelia y apuata nos encargamos de desarrollar redes profesionales de distribución entonces a través de distribuidores llegamos a operadores de food service y estos operadores de food service pues de grandes cadenas de hoteles o de restaurantes hasta pequeños changarritos que puedan estar vendiendo hamburguesas hot dogs y que necesiten papas a la francia nuestra nuestra principal la voz ser y desarrollar estos mecanismos de distribución ok food service es nuestro canal principal pero también tenemos conexiones con retailers como Soriana o Walmart estamos atendiendo clubes de precios donde también pequeños operadores van y se abastecen precisamente de estos clubes de precios y básicamente esos son los canales de los que estamos atendiendo oye cómo se encuentra la industria del food service pues lo que te podría decir es que con esta pandemia pues no es desconocido que el food service fue uno de los canales uno de las de las industrias que más han sufrido que más han sufrido con todo el tema de la pandemia y el solicitarle a todas las personas que se queden en casa pues básicamente eso hace que los negocios de food service permanezcan cerrados o durante mucho tiempo han permanecido cerrados es muy positivo que ya a raíz de que se han liberado las vacunas y que cada vez hay hay más gente vacunada pues también hay libertad para que también los negocios de food service empiecen a reabrir pero te estoy hablando que los últimos 14-15 meses han sido sumamente difíciles datos concretos lo que te podría decir es que en el mundo te voy a hablar del mundo en el mundo en términos generales la industria del food service ha caído básicamente en un promedio del 25% eso esto si lo puedes llevar a datos también mucho más concretos esto es como si uno de cada cuatro unidades de negocio del food service pues haya desaparecido haya salido del mercado haya tronado eso es muy complicado es una afectación al mundo tremenda ahora estos son datos globales cuando ya lo llevas específicamente a regiones como Latinoamérica pues la historia no es nada diferente es básicamente los mismos números y cuando lo llevas al mercado mexicano también básicamente estamos hablando de lo mismo hoy hay datos específicos que dicen que unidades de food service en México deberán rondar en el orden de los 800 mil puntos de unidades de food service desde un restaurante de nivel socioeconómico alto hasta un pequeño un pequeño kiosco que esté vendiendo repito tacos o hamburguesas entonces imagínate una gran cantidad pero esa gran cantidad pues la afectación o la disminución anda en ese orden básicamente el 25% ahora a tu pregunta concreta ¿cómo nos encontramos nosotros ahorita en este momento? nosotros lo que hemos hecho es una estrategia de enfoque de estar muy enfocado de todas las categorías enfocarnos en este momento a la categoría de papa de los canales enfocarnos al negocio de food service específicamente hoteles y restaurantes y lo que te podría decir es que lo que hemos estado tratando de hacer es reinventarnos reinventarnos totalmente porque si te quedas con la tendencia pues lo que tú puedes esperar es que te pase lo mismo que estés en estas disminuciones y lo que hemos tratado de hacer es salir a crecer distribución salir a crecer penetración de cuentas y eso lo que ha ocasionado es que pues estemos en una posición positiva lo que hemos visto nosotros en nuestro negocio particular en Simplotes es un negocio muy positivo donde tuvimos una gran afectación tremenda afectación inmediatamente cuando se dio esta situación de pandemia en los meses de abril mayo junio pero de ahí una rápida recuperación ¿cómo vemos nosotros la tendencia hacia adelante? pues una tendencia positiva positiva no porque te podría decir es que la industria se está recuperando tremendamente y te puedo hablar de este positivismo sino me parece que es mirar hacia adentro mirar hacia las cosas que tú puedes hacer adentro para mejorar en tus sistemas en tus metodologías de trabajo en las eficiencias que se pueden conseguir para repito seguir conectando con los operadores con nuestros partners de una mejor forma y de esta forma ser dueño de tu propio destino perfecto en cuanto a número de clientes y en ventas ¿cuánto esperas crecer? ¿este año en ventas o esperan mantenerse estables y en clientes ¿cuántos clientes esperan sumar nuevos o cuál sería el incremento en estos en ese indicador? Muy buena muy buena pregunta a ver lo que te podría decir nosotros vamos por años fiscales es decir nosotros empezamos nuestro año fiscal en el mes de septiembre y terminamos en agosto por lo tanto lo que te podría decir es que pues estamos prácticamente terminando julio agosto y con eso terminaremos nuestro año fiscal 2021 vamos a cantar estamos terminando este año con un doble dígito lo cual es muy positivo para nosotros y con todo y pandemia con todo esto estamos terminando con un doble dígito de crecimiento y nuestro nuestra expectativa a partir de septiembre que es el nuevo año fiscal básicamente vamos por otro doble dígito en el orden de los 20% es algo retador es algo retador en una categoría la categoría de papas a la francesa las papas procesadas congeladas es una categoría que en México vale aproximadamente 450 millones de libras de estos 450 millones de libras lo que te podría decir es que México venía creciendo en los últimos en los últimos 3-4 años a ritmos tú vas a sacar un promedio a ritmos podría decir a lo mejor de un 9% sin embargo con esta con esta contracción de mercado en este año cayó a tal grado que si ahora tú ves el crecimiento y evalúas el crecimiento en los últimos 5 años es prácticamente como si el mercado no hubiera crecido estamos estamos en los niveles de hace 5 años pero también viene una rápida ahí sí una rápida recuperación para por lo menos llegar al mismo nivel del año pasado es decir no no habrá crecimiento perdón no al año pasado hace antes de la pandemia verdad que estábamos terminando el 2019 ahí sí año calendario 2019 entonces básicamente la categoría está flat entonces en una categoría que está flat que no está creciendo en un país como México que desgraciadamente ya en términos generales viendo datos del PIB está con decremento pues lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente tener este crecimiento de crecimiento de doble dígito estas son nuestras nuestras aspiraciones y pues están basadas no en un tema no es un tema te diría de arrogancia o de conversaciones de aspiraciones y fundamentos sino más en esta conversación nuevamente de retarnos al interior y entender cuáles son las cosas que nosotros podemos cambiar para cumplir con los objetivos que estamos teniendo y creo que al final los resultados el dato el crecimiento de doble dígito más del 10% en crecimiento me decías incluso se espera del 20% pues creo que eso es una eso está refrendando pues que las cosas esta transformación que ustedes están haciendo la estrategia que estás llevando pues al menos está dando resultados como dices en una categoría para aquellos amigos que nos están viendo y que dicen que es business to business simple no llega directamente al consumidor lo que nos está explicando aquí Luis Alberto es que ellos hacen contacto con estos proveedores con estos restaurantes que ustedes tal vez no ven a la marca sino es a través de un restaurante a través de una tienda de autoservicio y es ahí en donde se coloca esta marca él nos decía 800 mil puntos de venta del food service justo de estos restaurantes tiendas de autoservicio en fin comercios que les adquieren a todos estos a empresas parte del ecosistema de food service bueno alcanzan este número 800 mil puntos de venta y bueno están ustedes escuchando simplot está creciendo se está transformando está enfrentando una situación pues que ha sido difícil para todos los comercios y siguen refrendando pues que las cosas están haciendo diferente y están por lo menos logrando crecimientos en esta situación te agradezco mucho Luis Alberto Rodríguez director general de Simplo de México y América te esperamos pronto por aquí te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta conversación Miguel muchísimas gracias te tengas gracias por la invitación